No me digas eso, que me siento viejo No, pero yo juego juegos que se han hecho en el 90 En los años 90, así que de que me quejo Ah, vale ¿Qué hace esa escopeta ahí? Esa escopeta nadie la ha retirado Para ser un juego de 2009 tiene muy buenos gráficos Por supuesto Este está bien hecho Oh, recordad que tengo que conseguir el huevo duro El dorado Y luego hay otro Hay un trofeo que es matar Un enemigo con un huevo podrido ¿Se puede matar un enemigo con un huevo podrido? Sí, así que toma Por si te hacen falta más Que tengo ahí tres Perfectopolis Por si no muere de uno Bueno, un disparo y luego le tiras eso Tengo 28 granadas, mira ¿28? ¿Yo cuántas tengo? 18 18, por ahí ¿Qué me voy a poner? Voy a poner un poco de... Eso la dejo Porque está en veterano Vamos a necesitar todo, todo, todo Y uno de estos Un spray Y me parece poco Y... Agarré yo en mi partida anterior ¿Pero por qué te vas con todo el baúl lleno? El baúl El cosito lleno Vale Claro, sacate algo Por ejemplo, el rifle O el... No, vas con muchas cosas Ah, es cierto Yo voy con poca Claro Siempre te puedo dar Ahí está Ahí estoy bien Listo Me gusta ir con el maletín lleno Porque... Yo qué sé Porque está en veterano ¿Y cuándo va a comprar los chalecos? Los chale... Uh... ¿Los chalecos cuándo se podían comprar? No sé Mira, cuando lleguemos a la zona de... De los indígenas En el capítulo sería 3-1 Ahí va bien Sí, en el 3-1 Creo que no te lo venden ahí Pero ahí va bien Vale Pero qué chaleco Porque yo hasta ahora nunca lo compré El de combate El de combate El de combate es para las hostias ¿Y el de antibalas sirve? Ah, esta parte no debíamos pasar Ah, te acordás que me había matado No, no me acuerdo Sí, sí me acuerdo Sí, te acordás que... Otra vez esta parte Bueno, pues los suscriptores van a ver esta parte dos veces Ay, Julio Ay, Big No me gusta como haces las cosas Ay, no me gusta ¡Ah! Bueno, es cierto No tenemos que hacer muchos chistes ofensivos Porque... No, no, no Respeto máximo a los bebés Y respeto máximo a todos Respeto a todos los bebés que se hayan sentido ofendidos Nos hemos dejado un tesoro Nos da igual Pero respeto... No, vamos a buscarlo Porque yo vine acá para encontrar el tesoro ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está? Oh, por Dios Te acabo de ver en el homóplato ¿Dónde está el tesoro? El homóplato Homóplato ¿Sabes lo que es el homóplato, no? Sí Hombre Está en la espalda Está en la espalda ¿Dónde está? Por la parte del corazón Sí que está A ver Usa el rifle para ver mejor Nunca No veo nada Un momento Está por acá Pero brilla esta cosa El tesoro Eh, lo veo, lo veo Ah, no, eres tú Brilla O ya lo cogimos Sí, sí Probablemente se lo agarramos Así que no funciona Bueno, ya está grabado Da igual Está grabado Y ya está renderizado Ah, ya está renderizado Pero para esta parte Sí Esto fue casi lo último Ya lo renderizaste Sí Porque es que ocupa ¿En qué calidad renderizas? En 720 Ah, en 720 ¡Ay! ¿Por qué matalo? Ocupa mucho Dios, no me acuerdo de esto No Eso no, estaba en el contrato Sal de ahí ¿Qué hizo? Ocupa muchísimo espacio Sí, sí Pero Dios, qué rápido Sí Este juego no sé qué tiene que Ahí va, ahí va, ahí va Te doy luz Te doy luz Venga, precisión máxima Precision máxima Luz, sí, máximo Sin fallar ni un disparo No, he fallado mucho ¡Oh, no! Es el problema de la TMP Que... Oh, eso es mío Está toda mojada la munición Eh, que... TPM, ¿no? TPM, TMP, ametrallado Lo que sea Eh... Bien, bien Pégale, pégale, pégale Que eso Como tiene muy poca cadencia De disparo Eh... No, cuidado Tienes otro tipo ahí ¿Dónde? Ahí, el que mataste recién Ah, quería crear otro Aquí hay otro ahí El de la pala El de la pala El de la pala Bueno ¿Cómo es posible Que un palazo Te saque tanta vida? ¿Era posible? Pero, pero, pero Es muy exagerada La vida que tienen estos bichos Y es muy exagerada El daño La vida que te sacan Acá hay un tesoro En profesional Si te dan un toque Oh Ven, ven, ven Que te curo Allá hay un toque Allá hay un tesoro No, no Ah, bien Pensé que utilizar La hierba normal Sigue, ¿no? Pues el otro También seguirá Perfecto El otro tesoro Seguirá en pie Es que ese es difícil de ver A mí me costó verlo ¿Qué hay acá? No, eso Ah, no ¿Y esto qué? Granada cegadora No tengo espacio Ah, toma Te doy esto Bueno Ya lo agarraste todo Pero te doy esto ¿Cómo te lo doy? Todo para mí No te lo puedo dar ¿El qué? Esto Ah Da igual Ay, agarraste la munición ¡Qué impas! Bueno, vamos Ah, no, espera Toma, toma, toma Oh ¿Y ahora tú me das el rojo? Ahí está Ahí está Y ahora lo combinás Y ya tenemos mucho espacio ¡Excellentópolis! ¡Thank you for all! ¡Thank you for all! Somos muy listos Somos muy listópolis Fuimos a la escuela Déjame adivinar Escuela pública ¡Vamos! Escuela pública Mátalos a todos Seguirán en pie Ha sido un tesoro Oh, el cosito Boom Perfecto Viste, disparaste dos veces ¿Sí? No, me sale una Y se escucha Tuk, tuk ¿Viste? Se escucha Tuk, tuk Ah, pues ¡Cuidado! Cuidado Radioactivo Tiene una llave inglesa No Bueno Huye, huye Ven aquí ¿Por qué me trabo Con la nada? Porque sé que hay uno Que le sale doble cabeza Podría ser este No Podría ser Allá 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 Ahí Un tiro más Pero Un tiro más Bueno Qué molesto Que es Se cae al suelo Hace toda una escena Parece Parece un jugador De fútbol No Cuidado No, no No lo voy a hacer Dale Matalo De una buena vez Pero ¿Qué? Ahí está Pero No sé Por qué te hizo daño Creo que Si está cerca Cuando le sale Te hace daño Eso es mío Give me that Ah, toma Eh Bueno Sí, sí, sí Total Te iba a pasar bien ¿Cuándo somos muertos? ¿Acá? ¿Cuándo somos muertos? Ah, sí Cuando me estoy muriendo Ya es la segunda vez Que me pasa eso Que me estoy muriendo Y vos ves como me muero Ven atrás Ven atrás Ven atrás Voy, voy, voy Voy, voy Luz Dios mío Tienen los ojos rojos Ah, déjame correr No Bien Oh, bien Ahí le salió la cabeza ¿Y qué? En profesional Le sale a cada rato A cada rato No, pero Te matan de una Qué putos No me gusta eso ¿Por qué? Te matan de una Tienen que matar de una Porque es profesional El profesional es el modo Muy, muy difícil Ah, acá está el bailarín El señor bailarín ¿Dónde está? Que había un tipo Que bailaba acá A ver Déjame verlo Quiero verlo Quiero verlo Ahí está No, ¿qué hago? ¿Por qué te doy mis balas? Yo si te lo doy Tengo que bajar Linter Doy el coso A ver Para qué estoy sirviéndolo Me da muchas gracias Porque tiene todo el ritmo Igual le pongo aquí Un poco de ¿Tiene zapato O tiene Está descalzo? Creo que tiene zapato Sí, tiene unas Unos zapatos Bueno, zapatos Unas sandalias Tan clas ¡Mátalo! ¡Pum! ¡Uh! ¡Dios! Le voy a poner un poco de baile De salsa O de bachata Es que Oh, no Acá está el huevo No veo Acá está la santa No veo No veo nada Bueno, mira la luz Sigue la luz Maldita serpiente Y no te da huevo ¿Qué le pasa a esa serpiente? ¿Qué clase de serpiente no te da huevo? Una que no se ha comido un huevo De Otro animal De gallina De gallina, es verdad Son de gallina Sí, sí Así que sí Tiene que ser de gallina 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 De pollo O de pollo Let's go De sí, de pollo Let's move Let's Todo Venga, tú me vas a dar Sí No, ahora sí lo hacemos bien Ah, si le disparo no te da nada ¿Qué cosa? Tiene que ser con A navajazos ¿Para dónde estás? Adivinalo Alguien adivinador Hace un montón diamantón Maldita sea Me he encontrado Que peso no disponible Me he encontrado Me he hecho estos túneles Como la palma de mi mano ¡Socorro! Voy a morir No sé dónde estoy Bien, ahora vamos a ir Vale Yo, oh por Dios Yo Acciono esto Yo voy corriendo Vos pasas Corres Y lo abrí Cuando esté abierto Me avisás Vale Y yo paso Tú ve matando Yo voy abriendo Esta parte da mucho asco Ah, es cierto El lag El lag Ahora, ahora Está abierta Está abierta Está abierta Voy, voy, voy Listo Bájalo, bájalo, bájalo Imbéciles No podrán pasar nunca Unos tontos Cuidado que vienen por detrás Pero Mira, parece Parece un Vamos a dejar de hacer humor Extremo Esta parte es difícil Esta La que viene acá Es difícil Punto de control Cuidado con los que tiran dinamita Podemos usarlo A nuestro favor La Sí Sí Pum, piti, pam, piti, pam, piti, pam, piti, pam, piti, pum, piti Bueno Los matamos Los matamos a todos Sí Aquí sí Aquí huir Mal ¿Dónde estás? Pum Peleando Por ahí Estocata mortal ¿Eso está muerto? No No Dios Le clavé el coso y nos murió Ey, estás ahí muy Expuesto Sí, 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 sí Estoy acá Peleando con todo Voy a matar a los que lanzan ¿Qué? No, no, no Hostias Oh, menos mal que tengo esto Vamos atrás Vamos atrás Sí Tomamos la escopeta Pero no te acerque mucho a la jaula Una jaula Ni que fueran animales Para, para, para Para, para, para ¡Boom! Sí, me gusta Tenemos que, tenemos que hacer que otro Le salga el bicho en la cabeza Sí, y tiro mi Oh, ahí está Dos, 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 dos Perfectópolis Ostras ¿Te pegué? No Pero casi Qué raro Ah, es cierto Que reaccionan Otro no puede ser No puede ser No puede ser Otro no Otro no Corre, corre, corre Para atrás Corre, para atrás Alejate mucho Cuidado De eso se trata Este juego de correr De correr Cuidado Bien, bien, bien Bien Bueno No va a quedar otra Que matarlo a la antigua Dale, dale, dale Joder ¡Apa, pa, pa! Pero estos tíos son No nos ponemos de acuerdo Miren el hacha Miren el hacha Bien Bien, 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 bien ¡No! ¿Por qué? Malditos Oh, joder Otra vez Dios, otro más Otra vez Otra vez, Tulio ¿Por qué? No dejas de hacer Cagadas ¿Pero qué culpa tenemos ¿Qué culpa tenemos Que le salga eso? Es que El, 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 el Matar a la botana Tú tienes el poder De... ¡Ostras! ¿Otro? ¡Oh, Dios! No tengo No tengo Granadas Bueno, bueno, bueno Ya nos la vamos A arreglar de alguna manera Imaginate matar Este solo con el cuchillo Es imposible Creo que sí Creo que es imposible Esos son de escopeta Sí, sí o sí No queda otra A ver si le puedo hacer No, no, no No te acerques Que te da Te da A ver, no, no, no No Bien, bien, bien Bien Ah, eso es lo tuyo Esto es para A mí Y eso para ti Matá Matá los A los que Los de la valleta Que son un problema Bien ¿Lo mataste? Mueren rápido Porque creo que tienen poca vida Mata uno Mira, acá hay algo Ahí ya está muerto Sí Moneditas ¿Qué queda? Doscientas N dólares Como Ah, mira, acá hay una granada Flies Excelente Pues, muy bien Ah, nos mató todo Sí, ya está Por suerte Qué alivio Qué alivio Genial Pues vamos a A inspeccionar la zona Porque aquí hay un montón de De cosas Sí Agarra esas pesas Y yo voy un poco mal ya ¿De qué? De munición A ver Y si usaste un montón Desde que empecé Te venía a matar a eso A todos No ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Tú, sí, sí Compartimos munición Compartimos Yo tengo Yo tengo Ah, pará Te doy Te doy pistola Porque tengo 50 Yo Yo tengo también Yo tengo 87 Oh, 87 Te doy las otras Las de 37 Así está Ah, sí La de TMP ¿Qué es esto? Ah, acá hay munición de rifle Te combina a vos Y las de TMP También te combina a vos Y yo me quedo con las granadas ¿Qué? No ¿Por qué? Que has activado Se activa a un demonio Ay, sí Ha activado Oh, Dios No ¿Dónde está? 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 ¡Uno! Vení, vení Aquí hay munición del rifle Ah, ahí hay munición del rifle Sí, sí, sí Yo no la puedo usar Eres tú ¡Uy, Dios! Encima corren estos tipos En el 4 no corrían Encima te aplastan ¿Viene por mí? ¿Salta? ¿Salta? ¡Usted casi salta! ¡Salta la base! Son peor que las ratas Bueno, cuidado Cuidado Sí, son listos Pero poco Sí, no Hacen mucho Ahí está Hacen mucho daño Pero Qué sé yo También denominados Como un poco tontos Sí Exactamente Es que claro Mucho poder Conlleva la locura Conlleva una gran responsabilidad Conlleva una gran locura Aquí No podrían Cuidado No Ya está Agarramos todo del otro lado Creo que sí Cuidado, cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Pues a ver si la aprovechamos ¿Dónde está el que tira? ¡Oh, Dios! Bueno, ahí está el que tira dinamita ¿Dónde está? Ya, ya Sé, sé, sé ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Cartucho lleno ¿Cómo es posible? Lo mataste muy bien Vale Hola 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 No, no, no Mi, no, mi, no, mi, no Dejame, dejame Uso esto ¡Pum! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Sí, el vivo! ¡No puedo ser! Perfecto Sí, este Me faltaba ¡No, pará! ¿Lo agarraste vos? Sí Ah, bien Me faltaba eso ¡Qué loco! ¡Qué loco! Este juego Este juego se trata de... Dame, dame TMP 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 Dame azul, dame azul Toma Ahí tenía azul Dame verde Y ahora Toma Toma rojo Y esto me lo quedo yo ¿Qué? No sé por qué te di eso Pero... Bueno, ya sí Ojalá que encontremos hierba roja ¡Hierba roja! ¡Hierba de la buena! ¡Hierba roja! ¡Deberías estar en la cárcel! Ah, ahora viene... Hay otro rifle aquí Ah, sí Que aparece... ¿Cómo se llama este tipo? Irky... No No Irky Wilkinson Máximo Máximo Oh, Dios Máximo Emiliano Segundo Pepe Acá Munición de rifle Pepe Máximo ¿Dónde? ¡Uy, Dios! Venía acá Bueno, lo agarro yo Y ahora te lo doy Se supone que la munición de rifle Es cara Porque es De un peligro Mucho más grande Y hace muchísimo Un año ¿Por qué? Mmm ¡Más grande Te... ¿Por qué? ¿Por qué?